¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo, aquí, en el siguiente segmento, segmento de Brapana. Número 3. Segmento número 3. Y en este segmento, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar sobre las películas, las series, las telenovelas? Ok. Segmento 1, udah tadi tentang canapal-canapal. Segmento 2, musik. Segmento 3, film, series, telenovelas. Jadi, teman-teman mungkin yang lebih sering nonton telenovelas atau film ataupun series di dalam berbahasa Spanyol, mungkin lebih paham nih. Jadi, pantangin terus kita. Kita mulai, Ana. Empezemos. Ok, perfecto. Randy, cuéntame. ¿Qué película sabes hispana? Ok, película ya, bukan series ya. Pelicula, pelicula. Pelicula, por supuesto, de Disney. Hay dos películas de Disney, Coco. Y luego, creo que en fin de dos mil dieci... Ya, dos mil... Cuál, cuá, cuá. Dos mil veintiuno. Ah, dos mil veintiuno. Ya. Sus nueva. Ya, Encanto. Ah, Encanto. Sí, 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 sí. Jadi, mungkin teman-teman udah familiar kali ya. Jadi, ada dua film Disney yang cukup sukses, kita bilang ya. Yang pertama, Coco. Terus kemudian yang akhir tahun kemarin baru keluar, ada Encanto. Itu sih, Ana. Verdad. Coco es de México. Y Encanto, Randy, es de? Encanto, habla sobre la cultura colombiana. Ah, muy bien. Honestamente, no he visto, Randy. Así? No, tengo que ver. Es muy buena porque las musicas también. Así? Ya, kalau Coco itu agak sedih, tapi kalau Encanto, ada sedihnya, tapi lebih banyak bahagia sih. Sama lagu-lagunya enak-enakana. Jadi, te documento. Ah, muy bien, muy bien. Y hay una más de Disney, Randy. Apa tuh? Se llama Las Locuras del Emperador. Las Locuras del Emperador. Del Emperador. Teman-teman, kalau pernah dengar nggak ya? Atau pernah lihat ya? Kalau pernah lihat, bisa komen. Kalau belum, silakan komen juga. Que significa? Apa ini? Las Locuras del Emperador. Kegilaan para Emperor? Ya, sí. Tapi nggak tahu. Filmnya yang mana sih, Ana? Es una película de Peru. Un poco antes de la de Coco. Igual de Disney, pero es muy, muy, muy divertida. Super chistosa, Randy. Jadi, filmnya rilis sebelum Coco ya? Berarti agak jadul kali ya? Sí. Terus, kebanyakan dari menceritakan budaya Peru? Correct. Oke. Mungkin bisa kita note kali ya? Sí. Es super, super divertida. No es triste. No es triste. No. Lagu-lagunya juga banyak. Sí. Oke. Sí. Es sobre un emperador que quiere ser... Bueno, no. Es sobre un chico que quiere ser emperador. Oke. Ya, pero tiene que estudiar para ser emperador. Ah, oke. Y hay una chica que también quiere ser la emperatriz, ya? Y entonces, ella con su magia le dice, no, al chico, no, yo quiero ser emperatriz. Entonces, le convierte en llama. Una llama. Sí. Un animal. Sí, el animal. Un animal típico de Peru? Sí. Wow. Entonces, el chico ahora es una llama. Entonces, es muy, muy chistoso. Sí. Jadi, mungkin... Tadi Ana sempat, apa ya, memberikan ringkasan tentang film tadi, La Locura del Emperador. Mm-hmm. Jadi, tentang dua orang, kali ya. Sí. Yang pertama, dia terobsesi pengen jadi mungkin, apa ya, pangeran atau keturunan raja lah. Terus, kemudian yang satunya pengen jadi permaisuri kan. Terus, yang satunya si permaisuri tadi, dia mengutuk temannya si yang pengen jadi emperador tadi jadi jama. Nah, jadi hewan tipikalnya di Peru. Di Peru. Ya, kalau mungkin teman-teman kayak kambing ya, mirip ya. Ya kan, mirip kayak kambing tapi bukan kambing sih. Jadi, ya nanti bisa dilihat sendirilah, saya juga belum nonton sih. Kita bisa masukkan ke dalam list untuk kita tonton. Correcto, correcto. Thank you, Ana. Oke, y ahora cuéntame, Randy. De que se trata la película esta de Encanto? Oke, Encanto. Hmm, jadi latarnya sendiri sih emang semuanya ada di Kolombia. Jadi, dia menggabungkan dari mulai settingnya dulu ya, dari mulai rumah-rumah tipikal di Kolombia yang warna-warni itu. Ah, sih? Terus, kemudian dengan landscape alamnya yang indah, dia ambil dari Baye de Kokora. Ya. Itu di daerah, di daerah cafe hetero di Kolombia. Terus, kemudian tentang cerita satu keluarga, yang mana satu keluarga tuh dia punya kekuatan masing-masing anak. Nah, sayangnya ada satu orang yang dia tuh tidak punya kemampuan magic atau tidak mendapatkan berkat itu. Oh, wow. Tapi ternyata, meskipun dia gak punya kemampuan magis, ternyata kekuatannya dia itu yang bisa menyatukan keluarganya dengan kekuatan cinta. Jadi, cukup menarik nih, teman-teman. Tapi, ini bukan spoiler deh, tapi teman-teman harus nonton sih. Karena enak sih, Ana. Las canciones son muy buenas. Así? Ya. Muy bien. Oke, Rendy, ahora cuéntame, aparte de las películas de Disney, conoces otra película hispana? Oke, mungkin ini pertanyaan bukan cuma buat saya ya, buat teman-teman juga. Jadi, teman-teman tau gak nih, film-film lain selain dari Disney, yang berbahasa Spanyol? Kalau dari aku sendiri, mungkin ini sih, gak tau ya ini filmnya dari Argentina atau mana, entah Argentina, entah Chile sih. Ada namanya El Diario de Motosicleta. Iya. Jadi, mengenai perjalanan touring sih, dua orang menjelajahi benua Amerika Selatan naik motor. Itu keren banget sih. Oh, wow. Así que, muchos paisajes turistik. Muchos paisajes, tapi también, ya, ups and downs. Oke, muy bien, muy bien. Oye, con el moto. Muy bien. Hay una película que se llama Roma. Roma. Roma es una película mexicana, ganó como más de 150 premios. 250, wow. Es una película muy buena, pero, ¿sabes? Es en blanco y negro. Entonces, en año 70? Sí, como, es como representando años 70, pero la película fue hecha en 2018. Oke, menarik sih. Jadi, ada teman-teman tadi, rekomendasi dari Ana, ada film namanya Roma, yaitu film Mexico, dan itu dia menang sekitar 150-an penghargaan ya, Naya. 150, teman-teman. Gak tahu tuh kategorinya apa aja, tapi kayaknya filmnya bagus sih. Dan itu settingannya sekitar tahun 70-an, tapi produksinya sendiri di 2010, ya, Naya. Correcto, correcto. Saya belum menonton sih, tapi kita note aja. Roma. Roma, otra de México es Nosotros los Nobles. Nosotros los Nobles. Es de una familia mexicana que era muy, muy, muy rica, muy famosa, y de repente, boom, son pobres. Wah, menarik nih. Jadi, ada juga tadi, jadi Nosotros los Nobles, ceritanya keluarga kaya, tapi tiba-tiba jatuh miskin, dan disitulah konflik, atau mungkin alut cerita dari filmnya yang mulai menarik, dari setelah mereka miskin, gitu, ya. Correcto. Atau mungkin teman-teman, kalau ada film lain yang teman-teman tahu, bisa tulis di kolom komentar, jadi bahan kita, jadi bisa kita masukkan ke dalam list, untuk tontonan. Hay muchas, muchas, muchas. Pero ahora vamos hablar también de las series. Series, oke. Una muy, muy, muy popular, Randy. Muy popular es... Muchísimo dinero. Mucho dinero. La Casa de Papel. Iya. Oro. Oh my God, La Casa de Papel es... Super popular. Y aquí en Indonesia también. También. Era trending en Netflix. Iya, top 10 en Netflix, Ana. Jadi, mungkin teman-teman kalau yang, ya mungkin bagi yang berlangganan, maupun tidak berlangganan Netflix, mungkin juga udah sering denger sih ya. Jadi, La Casa de Papel. Money Haze, gitu kan. Money Haze. Itu selalu menjadi trending, ya, top 10 lah, masuk top 10, tiap kali dia rilis episode baru sih. Oke, Randy, hablando de series, hay otra series super popular. Eh, esta es una serie de Colombia. Bueno, hay dos versiones. Hay una de México y hay una de Colombia. Y se llama Narcos. Iya, kayaknya. Has escuchado? Sudah menebak sih, kalau pasti ngomongin Narcos sih. Karena, kayaknya sampai sekarang pun banyak, banyak apa ya, remake-nya ya, Naya. Maksudnya banyak film mengenai Narcos, entah itu. Narcos jurulnya A, B, C, D. Tapi pada dasarnya pun dia menebak kan mengenai bandan Narcoba sih, ya kan. Karena, kalau saya lihat kan banyak-banyak sekali tuh. Apa, remake-nya dari Narcos. Oh, hay muchas de Narcos, hay muchas de Pablo Escobar. Es, es muy, muy típico. Pero, honestamente, Randy. Iya. Gimana tuh? Hablan mucho de drogas, drogas, drogas. Nah, itu sih. Jadi mungkin, teman-teman jangan langsung termakan sama film kali ya. Jangan terpengaruh langsung di telan mentah-mentah nih. Jadi, meskipun kalau teman-teman nonton Narcos, ataupun film-film yang berbau Escobar, ataupun teman-temannya yang bercerita mengenai bandan Narcoba, saya jamin ketika teman-teman ke Latin America, mereka tuh tidak seperti itu teman-teman. Jadi, ya mungkin setiap negara pasti ada sisi buruk. Ada sisi buruknya, tapi lebih banyak sisi ingahnya, sisi menariknya dari masing-masing negara di Latin America sih. Jadi, gak usah terpengaruh sama film itu. Namanya film kan mereka pasti ngejar rating ya, Naya. Así es, así es. Solo para el rating. El rating y las drogas son número uno. Pero la vida no es así. No es todo el tiempo drogas, drogas, drogas. Y armas en las calles, no, no, no. Pero fiesta, fiesta y baile, si. Fiesta y baile, si. Tapi drogas, 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 enggak. Jadi, jangan terpengaruh film, la gente punya itu aja sih. Ya, correcto. Ok, Randy, hay otras series que no hablan sobre drogas, y que también son muy, muy buenas. Como por ejemplo... Las casas de las flores. A la casa de las flores. Sí. Sobre, ya, como se dice, la vida de los adolescentes. La vida de los adolescentes, es como la vida de una familia también. También, toman casos como de personas homosexuales también. De hacer una familia. Bueno, en general, hay muchas otras series que no son de drogas. Como por ejemplo... Élite. Élite. Las chicas del cable. Cable, yeah. Las chicas del cable es súper, súper interesante. Es una serie de España. Y habla sobre la época cuando se inventó el teléfono. Y es todo de amor, y ya sabes. Español y amor, siempre uno. Jadi, teman-teman nggak usah, maksudnya nggak usah khawatir, ternyata banyak sekali genre film yang tidak hanya bercerita tentang narkoba ataupun tentang hal-hal kelam lah di Latin America. Tapi banyak juga kok series-series yang trending, yang booming juga, tapi bercerita tentang kehidupan, ya, kehidupan manusia pada umum, ya kan, percintaan, terus kemudian keluarga, ataupun tadi, yang mungkin tema-tema yang cukup sensitif, seperti hubungan sesama, ya kan, gitu. Jadi, banyak kayak tadi, La Casa de las Flores, Élite, las chicas del cable, banyak sekali, sih. Mucha, sí. Si te gusta el fútbol, por ejemplo, puedes ver el Club de Cuervos, de México. Oh, es muy divertida. Es muy chistosa. Bueno, en general hay muchas. Muchísimas. Sama lah kayak Indonesia lah, kalau Indonesia kan nggak cuma horror doang kan, anak-anak jadi banyak sekali. Kalau dulu kan horror-horror yang berbau-bau, hal-hal seperti itu kan, Indonesia terkenalnya, tapi pada dasarnya nggak juga. Jadi, ya namanya kreativitas itu pasti banyak, banyak temanya sih. Cuma sekedar drogas dan kawan-kawan. Nah, anak ada pertanyaan nih, selain tadi yang film terus kemudian series, kayaknya ada satu lagi yang sangat tipikal sih, kalau di Latin America atau para hitlos hispanos sih. Sí. Ya kan? Sí, las telenovelas. Betul. Correcto, correcto. Karakternya sih sama kayak Indonesia ya, kalau Indonesia tuh sukanya sinetron, ya kan? Jadi, kalau di Latin America sama, mereka juga suka juga sinetron, tapi namanya telenovelas. Hay muchas. Muchisimas. Un montón. Muchisimas, muchísimas, sí. Es muy típico de la cultura hispana, ver telenovelas, muy típico. Porque los hispanos les gusta como algo muy dramático. Sí. Sí, nos gusta, especialmente porque siempre es romántico, dramático, y entonces nos gusta mucho, sí. Jadi, tipikalnya mungkin sama ya kayak kita y teman-teman ya. Jadi, bapak ibu kita, ayah ibu kita, nyokap bokap kita gitu ya. Jadi, suka sesuatu yang berbau dramatis, terus kemudian lebay, dilebih-lebihkan, terus, kolosal gitu kan. Jadi, kalau di sini, yang booming itu sinetron, tapi kalau di Latin America, ya sinetronnya namanya telenovelas. Pero lo más curioso es que al otro lado del mundo, Randy, aquí en Indonesia, es muy popular. Iya, betul. Las telenovelas latinas, es como, que raro. Mungkin karena ada kesamaan, kesetarikan kali ya, Ana, seperti yang tadi dibilang di awal sih, karena tipikal keluarga Indonesia itu suka, suka drama, suka patek cokan, romantisme. Gitu. Mungkin dulu waktu saya kecil sih, yang paling terkenal ini sih, apa ya, Betty Lafea atau? Uh, claro que sí. Dari Colombia. Colombia, Betty Lafea, que otra, que otra. Ini, amigos por siempre. Amigos por siempre. Marimar. Marimar, betul. Rosalinda. Rosalinda. Terus, Rosalinda juga. Rosalinda. amor. Si. Apa lagi sih? Que más? Carita de ángel. Carita de ángel, betul. Que más? Que más? Que más? Que más? Kayanya kita ingat cuma yang telenovela jadul-jadul doang sih, yang sekarang sih gak terlalu ngikutin, Diana. Ya. Karena mungkin kalau sekarang sih, kebanyakan telenovela atau sinetron dari India sih, kalau di Indonesia sekarang. Verdad. Serius? Jangan ketawa. Pemanyakan sekarang kita di infansi sama India tuh. Si, si, si. Sinetron Hollywood. Yo creo que, antes era muy popular las telenovelas latinas, ahora son, si, justo, Indus, o, Turcos. Si, si. Verdad. Atau mungkin temen-temen, yang sekarang masih menikmati telenovela, bisa kasih tau sih, maksudnya telenovela apa yang, yang diproduksi di sekitaran tahun-tahun sekarang lah ya, mungkin 2010 ke atas sih. Yang temen-temen suka, dan yang bisa direkomendasikan buat ditonton. Komen. Vale. Oke, anak kita ada game gak nih? Maksudnya game tebak-tebakan aja, ya mungkin yang berhubungan dengan film, series, atau telenovela. Oke. Ada? Si, claro que hay. Siempre hay. Kita main game lagi, guys. Apa ni game ni? Oke. Este juego es de adivinar el personaje. Oke, kita tembak-tembakar lagi ya. Jadi, menebak karakter. Karakter film, ya? Puede ser film, puede ser series, puede ser telenovela. Oke. Entonces, voy a enseñar una foto del personaje. Y tú dices, Ah, esa es el nombre. Seperti biasa, ada foto, nanti temen-temen tebak ya, itu siapa. Oke. Kalau ini, gak tau banyak sih. Yo, yo tampoco. No es mio. No. Oke, Rendy, a ver, vamos. El primero, esta chica. Oke. De las series más famosas del todo el mundo. Si. De el planeta. Tokio. Tokio, muy bien. De La Casa de Papel. De La Casa de Papel. Tokio. Esta? Muy vieja. Esa película. Con esa... Gafas de Sol. Las gafas. Los brackets. Los brackets. Y... De su cara... Betty La Fea. Muy bien. Betty La Fea, de Colombia. Yo, a ver, no sé, no sé cómo se llama. Yo tampoco. A ver, la película es... Encanto. Encanto. Y la chica que se llama... Es la chica que no tiene poder. Creo que he escuchado. Maribel. 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 Así es. Maribel. 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 Esta chica... No la conozco. No la conozco. Pero está en el mar. Tampoco no... Es una telenovela. No la conozco, Ana, perdona. Se llama... Marimar. Marimar, así? Sí. Marimar. Diferente época. Ah, sí, totalmente. Esta es una telenovela súper vieja. Este? Escobar. Sí, Pablo Escobar. Muy bien. Este es súper conocido. ¿Y este? ¿Cómo se dice? El actor de los... de los problemas. El profesor. Sí. Ajá, El profesor. Muy bien. Le dicen o el profesor o le dicen Sergio también. Sergio. Sí, hay estos dos. Muy bien. Ok. Fácil, fácil, fácil. Sí, no está tan difícil. Divertido. Ya. Jadi, ada beberapa karakter tadi ya. Cukup gampang lah. Ada profesor, ada Tokyo. Tokyo profesor, Marimar. Ya, enggak kenal Marimar, si Ana. Karena mungkin dulu cuma tahu filmnya, tapi enggak enggak kalau ternyata orangnya itu. También Betty Lafea. Betty Lafea karena karakteristiknya aja. Sí, ¿Verdad? ¿Qué otro hay? Hay esta chica de Disney. Maribel. Maribel. Ya, dari Ken Canto. Correcto. ¿Y qué más? Escobar. Oh, Pablo Escobar. Sí, típico. Oke, amigos de Estudio Spanish. Ahora yo quiero saber, ¿Cuáles son las telenovelas que veáis de pequeños? ¿O cuáles son las series populares que veáis ahora? Oke. Pertanyaan terakhir, teman-teman ya. Jadi, kita semua ingin tahu nih, jadi teman-teman punya atau pernah nonton film apa, telenovela apa, series apa, atau mungkin apapun itu yang bisa direkomendasikan seputar film tadi ya. Kepada kita-kita, jangan lupa, kasih komentar ya, Naya. Di bawah ini. Karena bisa jadi bahan referensi atau bahan teman-teman yang lain buat belajar nih. Gitu. Vale, chicos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Oke, jadi semuanya itu adalah tadi. Kita sudah belajar banyak tentang segala budaya, kanapal, kek, terus apa lagi tadi. Musik, danza. Film-film, danza ya. Jadi banyak sekali. Jangan lupa, kita ketemu lagi di Estudio Spanish dengan tentunya tema-tema yang lebih beragam, lebih menarik, dan tentunya akan mengasah baik secara kemampuan maupun pengetahuan teman-teman mengenai budaya dan bahasa Spanyol itu sendiri. Correcto. Y recuerden también que venimos con más. Después, vamos hablar sobre más Spanyol, más cultura, así que, muchas gracias. Ciao, ciao. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.